Foto de Javier Camarena para el tenor mexicano, este recital constituyó su debut en Argentina, siendo la única vez que se ha presentado en ese país. El tenor Javier Camarena recibió el premio de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina como el mejor cantante extranjero en 2017, con motivo de su concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires. El pasado 27 de julio de 2017, para Javier Camarena, este recital constituyó su debut en Argentina, siendo la única vez que se ha presentado en ese país. Me siento sumamente honrado por esta mención. Ese concierto, que significó mi debut en el Teatro Colón y en Argentina, está en mi memoria como uno de los mejores conciertos que he ofrecido en mi vida donde todo se conjuntó, un teatro maravilloso, una orquesta fantástica dirigida por el maestro Diemeque y un público entregado y amoroso desde que puse un pie en el escenario. Gracias a todos los que lo hicieron posible, dijo Camarena. Foto de Javier Camarena El programa del concierto incluyó áreas muy representativas del repertorio del tenor incluyendo, Sirri Trobarla y Olluro, de la Senerentola, K. Mesa Miskel Yur de Fete, de la Fille du Regiment, la Dona E-Mobile, de Rigoleto, entre otras. La orquesta fue dirigida por el también mexicano maestro Enrique Arturo Diemeque, titular de la Orquesta Sinfónico del Teatro Colón. La actriz y cantante consideró una falta de respeto al público revelar las preferencias políticas por parte de integrantes del medio artístico continuar leyendo el actor y su esposa. Confiaron que la donación pueda ayudar a aliviar un poco la crisis de los niños detenidos en la frontera de E. U. 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 Continuar leyendo la policía no dio motivos al anunciar el arresto de Williams, pero habían dicho antes que al parecer se trató de un intento de robo. Continuar leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!